Este día he visto la bandera ondeando, como saludando al tiempo, como mirando la patria al viento. Tú también me has mirado, me has señalado el camino, como buscando el lado donde he crecido desde niño. Bandera de mi patria, bandera ondeando, bandera ondeante, nunca dejes que mi tierra mexicana sufra, siempre protege a tu pueblo azteca. Bandera de mi patria, bandera ondeando, bandera ondeante, lábaro patrio de mis amores.